Carlos Slim pues empezó a apretar a la 4T acusando que los militares no hacen un buen trabajo, no han hecho un buen trabajo en el AIFA, en el Tren Maya y en el Corredor Interlozánico. Sí, por incluir que parezca, Slim se está quejando porque finalmente a él le gustaría haber hecho todas esas grandes obras y a él le gustaría ahorita tener las grandes empresas que se les he entregado. Pero el presidente hoy le dio un épico callejón de hocico y respetuosamente como dice él lo mandó por un tubo porque al final se trata de esto Slim, se rasgan las vestiduras, es muy bueno, dice que no tiene dinero a pesar de que duplicó su fortuna pero bueno, el presidente pues ya lo lee muy bien y lo batió un home run. ¿Qué tal Pulo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Nacho? Pues así es en medio de una reunión que hace de parte de la Fundación Slim ahí al lado de su yerno, el famoso Arturo Elías Ayú, pues bueno, estuvo exponiendo pues varias inconformidades que tiene con la 4T. De entrada es la primera vez que asegura que hay diferencias con el presidente López Obrador y la que más llamó la atención y con la que empezó fue esa, el tema de los militares. Asegura que es demasiada la carga que está teniendo el ejército y que a pesar de que sí deben de estar en su labor de atender a la ciudadanía, de defender la seguridad, etcétera, ellos no están capacitados, así lo dijo tal cual, para operar empresas, con lo cual asegura ante la mala gestión empresarial van a empezar a pues gastar y desperdiciar el dinero público. Vamos a ver lo que dijo Slim. Yo creo que es demasiado. Que estén los metiendo en tantas cosas yo que es un exceso. ¿Es algo que le preocupa o nada más piensa que no les corresponde? No, yo creo que cada presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que pues cada presidente pensará cuál es la mejor forma. Pero por ejemplo están entrando a manejar muchas empresas que yo creo que no suda. Quizás están en demasiadas cosas. No quizás están en demasiadas cosas. Pero yo creo que es demasiado. Pues ahí está lo que dice Slim, ¿no? Obviamente como lo dices es, pues si no van a Slim estas obras, hay pues no tantas empresas. Es la realidad de este tamaño que pueden hacer un Tren Maya, una IFA o el Corredor Interoceánico. Con lo cual pues él dice, pues si mandan a los cuarteles a los militares, la lana viene para acá. Sí, a ver, es que hay que recordar cómo Slim... A ver, ponme bien la otra imagen. Cómo Slim hizo su fortuna. A ver, ¿cómo hizo Slim su fortuna? ¿Inventó un iPhone? No. ¿Inventó un coche eléctrico como Tesla? ¿Inventó un software innovador para las PCs como Bill Gates? Slim hizo su fortuna cuando le regalaron una empresa pública, Telmex, ¿no? Sí. Fue el gobierno mexicano, el Estado mexicano, que puso postes y bueno, que abrió todo el país. Y bueno, puso teléfonos y Salinas se lo regaló. Y ahí se hizo su fortuna. Entonces ahora, pues bien dijo Slim también, Telmex ya no es un gran negocio. Y la verdad es que Telmex como tal no es América Móvil, podría ser. Sí. Este, pero ahora lo que busca Slim es, bueno, pues, hacer lo mismo. Quiero duplicar mi fortuna, pero la verdad es que Slim, repito, él no es un gran innovador. Ni tampoco un gran emprendedor. Nada más que sabe muy bien gestionar las empresas regaladas. Ahora quieren que le regalen, en lo que yo pienso, el Tren Maya. Le regalen el AIFA. Le regalen otros aeropuertos como el de Tulum. Le regalen los hoteles del ejército. Le regalen el corredor interoceánico. Y bueno, pues así, de esa manera, dice, porque no, 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 este, trabajan bien los militares, dice. Honestamente. Pero bueno, el presidente hoy le respondió, ¿no? También a Carlos Slim sobre este tema. Y nos dijo que, pues muy respetuosamente, no coincide con él. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy. Y le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario. Como le ha ido bien a otros, casi a todos, los empresarios. Ya he dicho varias veces de que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Y le ha ido bien. Ahí está lo que dice, ¿no? Y es que también es algo claro. Si es tan mal, pero tan mal negocio Telmex, como por qué Slim, porque esta fue una nota que salió hace un mes, está buscando acercamientos con Javier Milei y le apoyó en la campaña para comprar el Telmex argentino. Si es una empresa tan fracasada y es un fiasco el tema de la telefonía fija, pues como para qué quiere ahora irse a Argentina. Claro, quiere hacer lo mismo que hizo con Telmex en México. Adueñarse de la empresa, de la infraestructura y ahora sí, pues hacer lo que ya se echó abajo. Pero que en mucho tiempo aquí fue, pues el monopolio de las telecomunicaciones. Sí, porque hay interés, ¿no? Cuando Slim se queja de Telmex, ¿no? ¿Lo tienes ahí? Sí, sí. Dice que no es un gran negocio, ¿no? Un monopolio no es un gran negocio. Bueno, tal vez no es el gran negocio que antes era, pero bueno, al final, a pesar de que no utilizamos, a ver que quede claro, el teléfono de fijo, si utilizamos el internet, el infinitum, eso sigue siendo un gran negocio. Y claro, evidentemente utilizamos la telefonía celular. Bueno, eso es lo que dijo Slim. ¿Estas alturas en la infraestructura, Telmex, como tal, el sello sigue siendo negocio? No. No. No es el... ¿Lomamente? ¿Perdón? ¿Lomamente? No. ¿Cómo se conoce? No, porque es mexicana, porque ya no me ha gustado el título. No, no, pues, eh. Yo le dejo a los hijos de que no le iba a ofrecer. Es más, decir que no le dejan su distribución, no le dejan su servicio. Es una empresa... ¿Cuándo yo tengo un cambio? Yo he que ser mexicana. Ahora, es una empresa... Mira, para bajar el activo laboral, que es muy grande, han de doscientos setenta mil millones de pesos. O doscientos setenta mil. No es tan grande como un dejece. Nosotros hicimos porque nos dejaron su fondo de pensiones. Entonces creamos un fondo de pensiones que vale como ciento sesenta mil y a que le quitamos como veinte mil cada año. Y ahí son estas cosas que también, dice Slim, está quebrada la empresa, Telmex, me la vendieron mal, que no tenían fondos de pensiones. ¿What? ¿Cómo? Y ahora entonces, don doscientos setenta mil millones, es una muy buena lana. Y ahora casi casi dice, pues si no me rescatas, papá gobierno, pues entonces no voy a poder pagar pensiones a mis trabajadores. O sea, ¿what? La verdad es que son esas cosas que, honestamente, Slim, sí vemos su verdadera careta cuando dice este tipo de cosas. Y también se lanzó contra la doctora Claudia. Es que recordemos la caída de la línea doce que tanta leña le han echado a la oposición intentando culpar a Marcelo, a Claudia Sheinbaum, al mismo Mancera. Pues bueno, Slim salió a lavarse las manos a pesar de que él, pues junto con el presidente, terminó aprobando y diciendo, ¿sabes qué? Yo reconstruyo todo, pero no me vayas a hacer ningún tipo de denuncia o me vayan a perseguir. Yo te la vuelvo a hacer y hacemos como que no pasó nada. Bueno, él echa la culpa a los jefes de gobierno diciendo que una mega obra de este tamaño que pasaron nueve años, pues no se tendría que haber caído antes, cuando la realidad es otra por completo. Obras del tamaño de la envergadura de línea doce no tienen que durar nueve años, tienen que durar veinte, treinta, cuarenta. Vamos a escuchar lo que dice Slim, pues más o menos echándole ahí un poquito de tierra a la doctora Claudia. Yo trabajó dos años y no le pasó nada, no creo que hoy, no es una cosa de origen, después de 400 millones de pasajeros. Ok, luego. Entonces, esa es mi pregunta, o sea, piensa que, o sea, hubo algo... Yo creo que ya está un poco discutido, hubo los dictámenes, hubo el dictamen 3 que manejaba, yo creo que en general hay muchas cosas que se han hecho el médico al tratado de mantenimiento, no desde el gobierno, de varios, no solo desde ese lugar, desde otros lugares, que se acaban, no sé qué, y pasa esta cosa, pasa la otra. Y aquí como se resolvió este estado de la línea doce, fue todavía más agudo, más exigencia, porque se aplicó el reglamento del gobierno de la ciudad después del siglo XVII que se tuvo más. Pues bueno, hay parte de Slim también echándole con este dictamen, que tanto la oposición ha intentado sacar de que, bueno, este dictamen revelaba que la culpable era Claudia Sheinbaum, pues bueno, también dejando ahí tantito piedritas que sabe, que con la que va a tener que ahora, pues, hacer acuerdos, pues es la doctora Claudia. Yo me acuerdo que hace seis años Slim hizo una conferencia de prensa similar, en donde vemos que hace un poco lo mismo, quiere apretar, quiere apretar, en este caso a la 4T, o sea, aparte dice que no recibió obra pública, le fue muy mal, cuando duplicó su fortuna, sencillamente, o sea, las políticas de la 4T hicieron que duplicara su fortuna, y dice que le fue muy mal, entonces yo no sé cómo es que le va a ir bien, pero hace esto, ¿no? Quiere como que apretar a la 4T para apretar a Claudia Sheinbaum, precisamente para que, ahorita que se están definiendo las políticas públicas de la futura 4T, del gobierno de Claudia Sheinbaum, bueno, ahí le toque un mayor pedazo de pastel. Sin embargo, ahora se enfrenta con López Obrador, con el tema de los militares, la vez que le puso un épico calladón de hocico. Bueno amigos, eso es todo, hasta luego. Nos vemos.